El proyecto Pegasus empezó hace seis años, empezamos en la investigación y desarrollo, juntamos a un grupo de ingenieros aeronáuticos, hicimos un prototipo que presentamos hace dos años, el cual se encuentra en etapa de prueba. Nosotros empezamos el desarrollo desde cero, esto quiere decir no copiando a ningún avión, sino basado en las formas aerodinámicas para una mejor eficiencia. Nace un avión muy aerodinámico, tenemos una hélice enduclada, como pueden ver atrás, tenemos un ala canar adelante y tenemos el fuselaje en su material compuesto y las alas en alquiler. Es diseño mexicano, es una aeronave que se está fabricando actualmente en Oaxaca, es orgullosamente mexicano, orgullosamente oaxaqueño. Las aeronaves convencionales tienen su ala principal y su estabilizador horizontal por detrás. Aquí al tener el ala adelante pequeña, el ángulo de ataque del ala delantera sea menor al del ala principal. ¿Esto qué quiere decir? Que pierde sustentación solo el ala delantera y se pica la nariz del avión. El ala principal no pierde nunca sustentación, se busca que no pase eso como para seguridad de la aeronave. Es un avión que con un consumo mínimo de combustible, se puede decir, comparado con otras aeronaves, puede hacer las mismas misiones. Es un avión que va a volar más o menos a 300 nudos por hora, o sea, entre 500 y 50 kilómetros por hora, que va a tener una velocidad de crucero sobre 450 kilómetros por hora. Y como ustedes pueden ver, tiene una turbina de respaldo, que en caso de una falla del motor, puede seguir volando o puede ser evasivo, porque le da más potencia y puede salir más rápido. Su cuestión aerodinámica en sus alas y todo, es un aeronave que proyecta mucha sustentación. Ya hemos estado desarrollando nuestra propia tecnología, nosotros mismos desarrollamos nuestros propios frenes de aterrizaje, desde los amortiguadores hasta toda la suspensión. La hélice la mandamos a hacer a Alemania. El problema mayor que tuvimos primero es la credibilidad, que no creían que una empresa mexicana tú de hacer un avión. Firmamos un convenio con el Ejército, con la Secretaría de la Defensa, el día de ayer, un convenio de colaboración y de desarrollo tecnológico para ayudarnos a ellos y ayudarnos a nosotros. Entonces vamos a intercambiar tecnologías. Y aparte de eso, bueno, pues también ellos probarán nuestros aviones, etcétera, etcétera. Somos los primeros a tener este convenio y, bueno, pues nos halaga mucho esto. Los proyectos se realizan a base de sueños. Tenemos la experiencia, tenemos manos. Pues sí podemos tener aviones más específicos para nuestro target económico, vamos a decirlo así. Tenemos una fábrica en Oaxaca donde hicimos un hangar especialmente para desarrollar el Pegasus. Por eso le pusimos el nombre Oaxacaero Space, orgullosamente oaxaqueños. Gracias por ver el video.